Hola amigos y amigas de Reisando, hoy les traemos un video muy interesante. Es sobre Mercedes-Benz de los autos al armamento. Esta marca se encuentra presente en nuestra vida cotidiana más allá de lo que nos imaginamos. Si utilizas transporte público en México, déjame decirte que has viajado en un auto Benz. Interesante, ¿no? En este video vamos a ver un poco sobre su historia y las diversas en las que forma parte. Bueno, en primer lugar hablaremos un poco del origen de esta marca, que fue la primera capaz de crear un automóvil. Todo comenzó cuando Carl Benz y Gottlieb Delmer eran competencia, ya que cada uno tenía su propia empresa. Por un lado estaba Meigen Benz & Company, fundada en 1883 por Benz. Y por el otro lado estaba Kahnsted Delmer Motor & Hesershaw, fundada en 1890 por Delmer. El primer auto se llamó Benz Patten Motorwagen y se trataba de un prototipo de tres ruedas. Posteriormente, Benz fabricó el primer coche de cuatro ruedas llamado Benz Victoria. Fue a inicios del siglo XX que Emil Jelinek, un distribuidor austriaco, condujo un automóvil de la marca de Delmer. Le gustó tanto la idea que estaba convencido de que el automóvil revolucionaría el futuro. Él tenía un gusto peculiar por el nombre de Mercedes, llamaba así a su hija y tenía varias propiedades con ese nombre. Así fue como Jelinek decidió comprarle la producción de autos a Delmer con las condiciones de que él fuera el distribuidor en Austria, Hungría, Francia, Bélgica y Estados Unidos. Y que el auto se llamara Mercedes. Claramente a Delmer le pareció una gran idea, puesto que gracias a Jelinek sus vehículos fueron conocidos. El auto Mercedes y el nombre comenzaron a ser muy populares dentro de la industria automovilística. Y en 1926, debido al panorama devastador de la crisis económica, tanto Delmer como Benz decidieron firmar un acuerdo, unirse y formar la empresa Delmer-Benz. Aunque quedó Mercedes-Benz como la marca comercial. Con todo esto, hay que aclarar que los autos en un principio tenían el objetivo de ser vendidos a población de altos recursos. Sin embargo, debido a la popularidad que la marca tuvo en las carreras de autos, los automóviles fueron cada vez más accesibles para la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, la marca se vio un tanto afectada, ya que su producción fue muy inestable. Pero gracias a este episodio de su historia, los productos se diversificaron, de tal manera que la marca se expandió a lo largo del mundo. Ahora bien, la llegada de Mercedes-Benz en México fue a principios de la década de 1960, cuando hicieron su aparición en el país los primeros autobuses para pasajeros de la marca y también algunos automóviles a través de las importaciones. La empresa como tal y formalmente se estableció en México en 1993, considerándose la primera armadora alemana de autos de lujo. Gracias Pau. Ahora que conocemos el origen de la marca, su importancia y su llegada a México, ¿sabes cómo Mercedes-Benz liga los autos y la moda? Nos gustaría hablarte sobre ello porque es muy interesante. Como hace mención Mercedes-Benz Fashion Week México, el término moda genera en este momento más de 2.500 millones de buscas en internet, palabra que hoy se va acompañada de otras buscas relacionadas. Mercedes-Benz busca que sea con su marca, al lograr posicionar el evento de moda como uno de los más importantes en el país. Ahora que se ha digitalizado, lograron tener alrededor de 7 millones de visualizaciones, mientras éste se transmitía el año pasado debido a la pandemia en YouTube. Desde el 2008 se creó el evento Mercedes-Benz Fashion Week. La primera marca en participar fue BOJ. Posteriormente se buscó la inclusión de marcas de ropa de origen mexicano con su lema México nos inspira. Uno de los objetivos del evento es poder promocionar el turismo y la cultura en el país, además de ser una estrategia de comunicación bastante llamativa entre el sector objetivo. ¿Se imaginan lo complicado que debe ser abarcar tantos sectores? Pero esperen, aún no terminamos. Cabe mencionar la participación de Mercedes-Benz en el deporte. Esta empresa tiene un equipo de Formula E desde 1984, que son autos eléctricos, y patrocina un torneo de golf, además de otorgar financiamientos a programas que buscan motivar el fútbol dentro del país, como es la alianza Logan's Sports for Good, que ayuda a impartir el deporte a personas con bajos recursos. El objetivo último es motivar la idea al consumidor que la automotriz tiene responsabilidad social. Sin embargo, veremos a continuación que este discurso no siempre se relaciona con sus acciones. También participa en algunos sectores que pueden generar polémica. Hay un lado oscuro que no muchas personas conocen. Aunque Daimler-Benz es mejor conocida por su marca de automóviles, Mercedes-Benz, durante la Segunda Guerra Mundial también creó una serie notable de motores para aviones, tanques y submarinos alemanes. Sus automóviles se convirtieron en la primera opción de muchos funcionarios nazis, fascistas italianos y japoneses, incluidos Hermann Göring, Adolf Hitler, Benito Mussolini e Hirohito, quienes utilizaron principalmente el automóvil de lujo Mercedes-Benz 770. Durante la Segunda Guerra Mundial, Daimler-Benz empleó a más de 60.000 prisioneros de campos de concentración y otros trabajadores forzados para construir maquinaria. Después de la guerra, Daimler admitió sus vínculos y coordinación con el gobierno nazi. Imaginen el escándalo que se armó. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, parecía impensable que las empresas alemanas volvieron a producir armas, y menos aún a exportarlas. Pero esto cambió con el rearme durante la Guerra Fría. Después de la creación del ejército alemán, en 1955 creció la industria armamentista que construyó tanques, submarinos y armas de fuego para las fuerzas armadas. En cuanto esas armas fueron probadas, entraron en acción los interesados en el extranjero. Actualmente no cuenta con aparente apoyo a la construcción o financiamiento de armamento como en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuenta con autos blindados para personas muy especiales y también autos dedicados exclusivamente al ejército. Aquí podemos ver que las capacidades de defensa que tiene son bastante amplias. Pero sería interesante cuestionar si alguna vez llegó a producir armas, ¿qué se le impide en la actualidad? Hasta el año 1991, la empresa CMS fabricaba minas para el ejército de los Estados Unidos. A partir de la Guerra del Golfo, cambió de ramo y desde entonces gana 160 millones de dólares al año despejando terrenos. La CMS pertenece al consorcio alemán Daimler-Benz que produce misiles con el mismo entusiasmo con que produce automóviles y sigue fabricando minas por medio de otra de sus filiales, la empresa o por sus siglas MBB. Años después, MBB fue comprada por la compañía alemana DASA en el año 1989 que formó parte de la Corporación Europea EADS llamada hoy, adivinen, Airbus Group. Y si se preguntan EADS si es Airbus Group, pueden buscarlo. Cambió de nombre en 2014. Ya sé, parece que todo el mundo está involucrado en el sector de defensa y bueno, más o menos. Pero bueno, por motivos distintos, el retroceso de empresas como Boeing, en aviones comerciales y la necesidad de diversificación de EADS, propietaria del 80% de Airbus, les ha llevado a un nuevo frente de batalla. ¿Adivinen cuál es? Sí, la industria de defensa. En la que ninguna de las dos ocupan posiciones de privilegio, Lockheed Martin en Estados Unidos o British Airspace y Thales, en Europa superan a los eternos rivales de ambos lados del Atlántico, que sin embargo colaboran en proyectos de control de tráfico aéreo. Repaso, ¿qué está pasando? Ok, Mercedes-Benz, DASA, EADS, Airbus. Así es como se ha dado la distinta unión entre estos grupos alemanes y se va a hablar entonces que Mercedes-Benz tiene cierta injerencia en el sector de defensa por EADS. Pero remitiéndonos a las cifras, en un estudio hecho entre 2015 y 2017, entre las empresas que producían armas y ofrecían servicios militares, nuestra bella Airbus Group aparece entre los primeros 10 lugares. Sin embargo, este ranking está liderado por Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman, que los tres son estadounidenses. Así que cuéntenos, ¿ustedes conocen más empresas que participen en la industria de defensa o de producción de armas? Les leemos en los comentarios. No olviden compartir este video, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.